¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te acerques o te hago reventar! A este le salió Cruz. Nuestras condolencias a tu mujer. ¡Otra vez Cruz! 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 ¡Ja ja! ¡El destino no nos acompaña hoy! ¡Aquí hay otro más! ¡Abran bien los ojos porque andas cerca! ¡Ni se te ocurra acercarte o te mato! ¡Cara! ¡La muerte me sonríe un poco! ¡Ha caído otro! ¡No dejen que los pare! ¡No te me acerques o te hago reventar! ¡Cruz! ¡No puedes discutir con la moneda! ¡No te detengas! ¡Toma el dinero y lárgate de aquí! ¡El destino está de tu lado amigo! ¡Caballeros, día de premio! ¡Quieren llevarse un pago extra! ¡Es muy fácil! ¡Maten a Batman! ¡Maten a Batman! ¡A este le dio bien duro! ¡Yo te cubro la espalda! ¡Que nos está haciendo pedazos! ¡Ya te atraparé! ¡No puedo usar el auto ahí! ¡No puedo usar el auto ahí! ¡Lo encontré! ¡Por aquí! ¡Cree que puede esconderse ahí debajo! ¡Vuelve aquí! A ver qué le parece una carga termobarica ¡Mierda! ¡Tres! ¡Dos! ¡Lo veo! ¡Estoy aquí! ¡No! 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 Batman, sabía que no lo dejarías pasar! ¿Recuerdas cuando tenía principios? ¿Y cuando le dije a Gordon que deberíamos arrestarte? ¿Y que no deberíamos trabajar con justicieros? ¿Te prometiste que erradicaríamos el crimen de Ciudad Gótica en un año? ¿Acaso yo formo parte del plan? ¿O era solo un señuelo? El lindo abogado del pueblo que tenía que contener su odio mientras tú dabas rienda suelta al tuyo ¿Es tu última oportunidad? ¿Fuera de mi camino? ¿O acabo contigo? Cash, Dresher asegurado Envía un auto por la gente de Dent ¡Voy! Dos caras está atracando el banco más grande de Ciudad Gótica en Kingston ¡Es hora de llevarlo ante la justicia, señor! ¡Ah! ¿Qué hace aquí el murciélago? ¡Ahí está! ¡Vamos a...! ¡Buenas noches, Parman! ¡Eso es! El mayor banco de Ciudad Gótica Hoy vamos a establecer un nuevo récord... Estableceremos dos por el jefe. Estos matones, igual que los otros, no pueden oír nada por las alarmas. No pienso contenerme. ¡Han caído uno! ¡No te creen que los mare! ¡Lo perdí! ¡Por ahí! ¡Casi que hay otro más! ¡Se fue! ¡Lo perdí! ¡Es Batman! ¡Está aquí! ¡Usa la rejilla! Debiste dejarnos en paz, viejo amigo. Íbamos a perdonarte, pero, en fin... ¡La moneda tiene otra opinión! ¡Está debatando los ojos dentro de las rejillas! ¡Pues deténganlo! ¡Vuélelas! ¡No hemos olvidado lo que ocurrió, Batman! ¡Nos tendiste una trampa hace años! ¡No! ¡Lo perdí! ¡Creo que fue por ahí! ¡Sólo es un hombre! ¡Bátenlo! ¡Ha caído otro! ¡No dejen que los pare! ¡Ni se te ocurra acercarte! ¿Cómo lo haces, Batman? ¡Jugar al héroe para luego abandonar a gente como yo! ¡La moneda quiere que muera! ¡Es el destino! ¡Más! ¡No puede atraparlos a todos! ¡Muévanse! ¡Aquí hay otro más! ¡Abran bien los dos! ¡Es Batman! ¡Está aquí! ¡Usa la rejilla! ¡A las rejillas! ¡Estabas avisado, Batman! ¡Te dijimos que no te metieras! Mala idea. Tengo que arreglar las cosas antes de activarlo. ¡Voy a avinar el punto de mano! ¡Todos, fuera! Cruz pierdes, Batman. Y estos chicos se asegurarán. ¡Tráiganos su cadáver! La alarma ya no cubrirá el ruido de mis ataques. Debo ser sigiloso. ¡Tengo a Batman justo aquí! ¡Se fue por ahí! ¡Está por aquí! ¡Vamos! ¡Lanzando carga termobárica! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aquí! ¡Dónde? ¡Estás! ¡Por aquí! ¡Vamos allá! ¡Locman! ¡Sigue aquí! ¡Localizan al objetivo ya! ¡Localizan al objetivo! ¡Localizan al objetivo! ¡Localizan al objetivo! ¡Localizan al objetivo! ¡No! ¡Cálmate, Dent! ¡No me llames así! ¡Dent está muerto! ¡No lo creo! ¡Ojalá lo estuviera! ¡Soy un monstruo por tu culpa! ¡No fue mi culpa! ¡Tú encerraste al bastardo que me tiró el ácido! ¡No! ¡Dijiste que salvaríamos Ciudad Gótica! Lo siento, Harvey. El murciélago casi arruina también el plan de contingencia. ¿Recuerdan el agrocero ese que buscaba el espantapájaros? Lo sacó del dirigible pero no funcionaba o algo. ¡Atrás! ¡Nos va a liquidar! ¡Despídete! ¡Despídete! Fin del trayecto, Dent. ¡Nunca me des por vencido! ¡Suelta al jefe, anormal! Es dos veces más hombre que tú. Ahórrate el aliento. Ya nos tocará a nosotros. No, por ahora no. ¿Aún intentas mantener el equilibrio de la justicia, eh, Batman? ¡No puedes! Piensa en todos los crímenes cometidos mientras nos atrapabas. ¿Cómo va eso, Harvey? Llámame insensible pero siempre quise preguntar... ¿Lo tienes todo quemado por la mitad? Se terminó el juego, Linz. No podrás detenerlo. El fuego consumirá ciudad gótica. Sus edificios, su gente, todos reducidos a cenizas. El único lugar para ti es tras las rejas. Da igual donde me encierres, Batman. Da igual lo gruesas que sean las paredes. O lo oscuras que sean las celdas. Siempre hay una oportunidad. Una chispa. Una llama. No necesito más. Sí, Garfiel. El fuego es genial. Pero ¿y el ácido? ¿La electricidad? ¿Las tenazas? ¡Vamos! ¡Abre tu mente! ¡Abre tu mente! ¿Qué me pasa? Estabas enfermo. Pero te vas a poner mejor. Estuvieron... ¿Crees que vas a encontrar el arma? El caballero conoce la ciudad mejor que tú. Sabe dónde esconderla. Azrael está esperando la siguiente prueba en una azotea frente al edificio Goth Corp. Es fuerte y rápido. Pero es digno. Lo siento, hombre. Estoy listo para otro desafío. No se dices. ¿Crees que todo? ¡Ah! ¡Cuidado! Me espera... ¡Ah! 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 Los vamos. ¡Ah! 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 Has demostrado una gran habilidad. Volveré cuando estés listo para el siguiente reto. Por muy dura que sea la prueba, saldré victorioso. Otra exhibición remarcable, señor. Es obvio que estuvo estudiando sus técnicas durante su estadía en Ciudad Arkham. Las pruebas iniciales indican que su estilo de combate es idéntico al suyo. Hace falta más que eso para defender la ciudad, Alfred. Cierto. Recogeré los datos de este encuentro y los compilaré con el primero. Si necesita algo más, dígamelo. Aposté a un vigilante que yo vería primero al murciélago. El perdedor le dirá al caballero de Arkham que se vería mejor con capa. Un helicóptero de la policía informa de una crisis con rehenes en Port Adams, señor. Es uno de los bomberos de la estación 17, señor. Están atrincherados con armas. Son bastantes. Ya verás, el jefe hará que paguen caro todos. ¿Estás bromeando? Solo podría hacer algo si viniera con... El caballero de Arkham no lo había oído nunca. Intenta relajarte. Somos profesionales y sabemos lo que hacemos. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¡Lo veo! ¡Está por aquí! ¡Eso es! ¿Este tipo... ¿Está muerto? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda, no está! ¡Está usando humo! Voy a ver al tipo al que tumbó. ¿Dónde está? ¡Por aquí! ¡Yo te protejo! ¡Ah! ¡Sal de ahí! ¡Por aquí! ¡Por favor! ¡Por aquí! ¡Necesito ayuda, Batman! ¡No me acuerdo de nada! ¿Qué pasó? Atacaron tu camión. Los agitadores los tomaron como rehenes a tu equipo y a ti. ¡Se acabó, Batman! ¡Esta vez ni tú podrás salvar Ciudad Gótica! Encontraré a tus hombres. No me rendiré. Espera aquí. Un oficial te llevará hasta la comisaría. Un oficial te llevará hasta la comisaría a tu equipo y 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 a tu equipo. Un oficial te llevará hasta la comisaría a tu equipo y 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 a tu equipo. Se llamaba de otra manera. Mi gente no se va a rendir, Batman. Quieren probar tu sangre. Un oficial te llevará hasta la comisaría a tu equipo y 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 a tu equipo. Un oficial te llevará hasta la comisaría a tu equipo. Si nuestro equipo es lo... ¡Prepárense para un ataque! ¡El murciélago está aquí! ¿Quién era el murciélago? ¿Y después de cómo me trataron en el ejército trabajando? ¡Es Batman aquí! ¡Es Batman! ¡Ya no me puedes dar, murciélago! ¡Ah! 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 ¡Aún no hay muchos tanques dando vueltas! Torre caída, podrían ser los siguientes ...rótica, y tú me preguntas qué hora es Ah, no lo había visto Estaba ocupado vigilando el puente ¡Ah! ¡Es Batman! ¡Suscríbete! ¿Quién traicionará antes al otro? ¿La Hiedra o Batman? Acostúmbrate a compartir las azoteas, caballero nocturno. ¡Vamos a quedarnos! Esto es solo... Los sensores del drone están desactivados temporalmente, pero como solo puedo piratearlos uno a uno, el anterior volverá a activarse. ¿Te dije que odio las plantas? Sobre todo las que comen gente. ¡Sí! El espantapájaros armó esto en Halloween. Creo que tiene sentido del humor. ¡Sin excusas! ¡Aprendan a ganar o lárguense! ¡No! 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 ¡No te.